Amén María Purísima, Amén María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén María Purísima, Amén. Amén María Purísima, Amén. a los migrantes que coquetat bech chanim donde copan vi uchuk ab ua tres emisoras corral chanim donde kiera kikak vi masyut hua wa migrante y corral yk ir migrante tchengkak tqlik menzahe ykikir siblak uchkonten toki cha horcel wachua ektor chikok es de chukalival segundo arrebar tchengkogriló iwa jose marcos molul de santa maría chikimula chakochpam retinmit de estados unidos también atento la palabra de dios lebe kambler y biblia ba shiwa gemisión cristiana ek esh la shikamler y biblia kachlala shikalival la kitak tzih la shikamletak y biblia chihwes akkiri biblia eskawes akkiri biblia eskawes akkiri biblia 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 la kitak tzih la shikwes akkiri biblia kachsikajlala shiwes akkiri biblia eskawes akkiri biblia chikwes akkiri biblia kachsikajlala shikwes akkiri biblia ya estákli kishwes akkiri biblia kichwes akkiri biblia kichwes akkiri biblia Versículo 8 Miran como los traigo del país del norte Y como los junto de los extremos del mundo Están todos ciegos y cojos Mujeres en cinta y con hijo Y forma una multitud que vuelva para acá Partieron en medio de lágrimas Pero los hago regresar contentos Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano Para que nadie se caiga Pues he llegado a ser un padre para Israel Palabra de Dios Renam la Dios A través de Chuchir el profeta Jeremías Y cuir Chiquir Especialmente si es un padre para el migrante Y cuir Chiquir 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 a través del internet si usted que sufre prepeñar suwa shi yg cha radios cuando shi shik te kera radios kui yg cha becha nim cha cha blapé bolgual cha cha tachshat inkambik a pezari kera vech aq cha cuando shi shani at poc at tkma y cha makatka y tk aztay koi ishqib a tkma yg cha pero en general la deos chakoon shi n'anjibe eishi shi n'waik aq cha shi n'ap a kji vuj cha tkera rkubay shi qashiq cha watna shat khusqe'an cha sinu kien n'amalakbe shish qashqpam pero wache ink char nam la deos sub la chishin waik aq la otra de Dios la otra de Dios que se la ataca la otra de Dios es la acción la acción la católica o no es la acción la católica ahora la acción la católica otra inglesa la otra ahora Ahí está la goza de la goza, ahí está la goza de la goza de la goza de lacoma. en el apartamento ahora lo que quiera que no me digan y ahora lo que quiera que se paga que no me digan y eso está en la vida porque el que se paga que no me digan cuando que es un migrante si no te lo crees que no te digas que no te digas que no te digas Baleos El 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 ya el reconocimiento, la pedaleza, el tuyo, y lo que se llama, en todo el que se levantan. No se levantan tan lejos en la cama. Tu n'as Pierre, ni a ti que hayas hecho, ni hayas dicho que en ti, ni hayas queoc Georgie. Por lo que lo es, es una cosa, es una cosa que hay una migrania. El maestro, el maestro, el maestro. Nunca la mamaya de tuyo, Capítulo 34, versículo 12 Vengan, hijo, y póngame atención Quiero enseñar el temor del Señor Cuál es el hombre que anhelo de vivir Y desea gozar días felices Guarda tu lengua del mal Tus labios de palabras mentirosas Apártate del mal y haz el bien Y busca la paz y ponte a perseguir Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios te ha gustado Que la paz y ponte a perseguir Y los migrantes, los migrantes, los migrantes, los canales de Pambra, apartamento de los Estados Unidos, tres cosas nada más. y el Señor es lo que nos da, y eso es lo que nos da, por eso nos da, porque Dios nos da, necesidades que nos da, y nos da, y si es un migrante, y nos da, nos da, y 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 nos da, Ya at oj para apartamento Y si atkabachcha Sopla uckanalokcha Chinrera chiri Shok Krakkur kalakuk Kik tamal Shiv chukar Sirakjerg ojmal Nabetsif Guarda tu lengua del mal Tus labios De palabra mentirosas So tangi Kik radios kikir Lak piti tzik tal tzik Estados unidos o kikita Ek oral Lakkel bat tzik tal tzik On kiltak I chinkukta Oche lakot tzik tal tzik Kaxikvik Are lakot teléfon I radios kik Kik chkibu kchanim Awe atri migrante Kik atalok Kik avilok Radios kik chabet chanim Yash antkikru Jak abuk Yash atu qashik Yash atu tzik Yash atu tzik numak Yash atu tzik kosik Aora kuik chabet chanim Kik atu tzik Kik atu tzik Kik atu tzik Kik atu tzik Hatu tzik Kik atu tzik Kik atu tzik Kik atu tzik Como se dice, mejor se va a celebrar, pero en la cantina. Y como Dios sabe que no es un migrante. Si es un lugar donde se va a vivir, si es un lugar donde se va a vivir, En el capítulo 23, versículo 20 Ya estoy enviando a mis ángeles delante de ti para que te proteje en el viaje hasta introducirle en el lugar que te he preparado anda derecho en su presencia y hazle caso no seas rebelde sepa que no perdonará tus faltas pues él está en mi nombre si le escuchas y se hace todo lo que yo te diga seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios palabra de Dios para que te proteja en el lugar 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 y teo para que te proteja en el lugar para que te pierda en el lugar que no sean rebeldes es que en un momento cuando llegue cuando llegue no se puede decir Dios no se puede decir que no se puede decir hasta que se puede decir hasta que se puede decir que la chica un giro donde se puede decir que no, esta justamente que no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. la primera palabra de Dios es que el Señor te dice, el Señor te dice, el Señor te dice. La gente dice, el Señor te dice, el Señor está diciendo, por eso lo da. Desejemos el Señor. es que el Señor te dice. Valen, el Señor te dice. La mano pereza, atrae la pobreza, y la mano diligente se enriquece. A ver, aquí vamos al apartamento, aquí vamos a mantener la vida sin arregl y no mantener la vida. Realmente no se nos queda con la tienda y nos queda en la tienda. Ahora no se queda bien. La tienda no se queda bien. ¿Y le ha? ¿Estas? Si. si, este es el otro uno, si, te va a dar la confianza donde vamos a la gente que nos ponemos es que no hay nada más que el gobierno de Dios, que es lo que nos han llegado Yo tu nombre es entonces, su hijo eres you? ¿Puedes, su hijo eres ¿Cómo no, tu cu WC? Electrida como discussing cosas tengas más sincera aunque siendo tu ternlla que tu como un rumor сожалению , en el mundo del terreno ましょう , porque hay algo más que no hay una va de la vida ¿Cuál es ese tema? Tanto. así que, por tanto, el supuesto deal de las familias no debe aprender ninguna un Bridge el apenéntemia era el cumpleaños de este quien iba a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que alguien que novia es inmigrante de los Estados Unidos va a decirle, o no? ¿Y cómo? ¿El nombre de ti? ¿El nombre de ti? ¿El nombre de ti? ¿El nombre es el novio que tú tenemos en la calle? ¿Y ahora a mi mamá? ¿Y ahora a mi papá? ¿Y ahora amándote de ti? Dijo, el hombre prevenido cosecha cuando es el verano, pero es muy tonto el que duerme durante la cosecha, migrante en el apartamento, es tiempo que alguien sufre a pensar. Dijo, el hombre prevenido, con un accidente, con una enfermedad, con una migración, con un accidente, con una enfermedad, con una enfermedad, con una enfermedad, con un accidente, 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 con los efectos se listen y es una enfermedad, no quiere pasar alcanzar. La vida es la vida. ¡Gracias! El problema es que no se desvanece, pero es muy grande, el que duerme durante la cocina. 5, 6, 7 años es que 7 años si 7 años ya 10 años por es que Dios ya se se en tiempo y con migrante que no 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 y cu Dios sabe no aprovechar el tiempo porque en qué momento a tu familia también no aprovechar por gusto porque aquí el padre de familia no es un remesa o no es un banco a las 10, a las 11 media noche no es un banco no es un banco no es un banco media noche no no es un banco y Dios no es un banco no es un banco no es un banco no es un banco un banco un banco que para el jardín vas a comentar ¿cuál es un banco? a ver los que no van el dresses las helping los ingredientes para poder el negocio 2. 11. 11. 12. 15. 16. La familia es de los Estados Unidos. La familia es de los Estados Unidos por gusto. La familia es de los Estados Unidos por gusto. Solo pasear, solo tig, solo gaseosa. Solo chacaloc, chacaloc. No, ni chacaloc. Ni chacalas ni chacaloc, ni chacalánías. No, ni chacaloc, ni chacalas ni chacalic. Todas teased había estaения en hadi primero. Si chacal continuous en 재ad de justicia en med zero Time ... Свondas veces como lat basan los maj avere 55 mil cinco cinco, Ni chacalic 500 metros de 2013. Queda mal. No, sean ziehen que a la mujercu se encuentran. Entonces el odio del Espíritu ha sido grande porque él le empezaría a sentir el riesgo y suelo indígena. Las personas también se convierten en el tiempo porque no se nos cuenta. Eso es lo que se da solo golosina más importante. La que recibe la golosina o que dice la que recibe la golosina. Y a los migrantes se escucharon y se escucharon y se escucharon y se escucharon y se escucharon ¿eh? No se escucharon y no se escucharon ¿y no se escucharon? Dios, no aprovechamos mientras las oportunidades tanto el migrantes la familia y la familia y se acabará en el lugar un pelo ус de cada uno, de todo lo digo. No, usted se va a la tradición, no, no se va a hacer nada con ustedes, no se va a hacer nada con ustedes, no se va a hacer nada con sus pose, no se va a hacer nada. En la zona de eso es una casa, no le ha a hacer nada. con el auto. Pero no tienes que ser así, por eso hay un migrante y nombre y promesa. Y tú puedes decirle 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 a mi hijo de mi hijo y si tú eres el teléfono y no tienes que decirle se confunden a ti. Si tú eres el teléfono No, 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 no. No, 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 no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.